Amigos bienvenidos a este su programa debatiendo sin filtro a través de la plataforma del periódico El Vocero elvocero.com y la página de Facebook les saluda Jorge Corbertor en compañía del licenciado Hugo Rodríguez y de Quedema Cristo, saludos Hugo Viquel Un placer y bienvenido a Puerto Rico Así mismo, buenas noches, un placer tenerte de nuevo Jorge Muchas gracias, muchas gracias estamos muy contentos, estuvimos allá en la ciudad de Madrid trabajando allá con los estudios con la tesis doctoral, pero todo muy bien ya de regreso y muy contento, ya les contaré del viaje. Bueno, pero en esta semana pasaron muchas cosas interesantes y particularmente varios temas que están sobre la discusión pública y me gustaría comenzar con el tema de las propuestas de enmiendas constitucionales que ha traído el presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes Dante Cony Varela y otros legisladores han estado también reaccionando a este tema, incluyendo al propio gobernador, sobre todo en el tema de la limitación a términos a cargos electivos y otra serie de enmiendas que se han planteado. Siempre este tema es bien controversial, toda vez que las veces que, por lo menos recientemente, en las últimas décadas cuando se ha planteado enmiendas constitucionales, aumento del miembro del Tribunal Supremo, limitación al derecho a la fianza, el electorado ha rechazado este tipo de propuestas y son, han sido, pues, contadas las ocasiones en que se ha enmiendado la Constitución, sería bueno, pues, a partir de la discusión de cuán realmente importantes son estas propuestas y si realmente los asuntos que se plantean plantean son temas tan urgentes y tan importantes que requieran de enmiendas constitucionales y que no se puedan atender quizás a través de proyectos de ley o otro tipo de medidas. Hugo, vamos a comenzar contigo, ¿qué te parece este tema y tu percepción de la importancia del debate del mismo? Bueno, lo primero es que han salido una especie de avalancha de proposiciones de enmiendas constitucionales que abarcan varios temas. Yo creo que lo primero que hay que decir es que eso requiere unas mayorías muy grandes en la asamblea legislativa antes de pasar a la consulta al pueblo y que los mecanismos que están dispuestos en nuestra Constitución para realizar enmiendas son diferentes dependiendo del número de enmiendas que se proponga introducir en cada ocasión. Puede en un momento dado, si no son más de tres, hacerse mediante una consulta al pueblo, pero si no, habría que hacer una convocatoria para una asamblea constituyente. Y aquí hay muchos temas sobre la mesa. Yo creo que hay que distinguir entre lo que pueden ser propuestas serias y lo que pueden ser propuestas meramente simpáticas o que uno quiera tirar hacia las gradas. Por ejemplo, una de las que vi que salió fue la de una propuesta de referéndum revocatorio. Yo creo que en nuestra situación esa no es una propuesta que tenga atracción en el pueblo. Creo que aquí se hacen elecciones cada cuatro años y que ese es un término suficientemente razonable como para las personas poder seguir con el mismo gobierno o cambiarlo. Y que lo que pasó en el verano del 2019, que fue una situación extraordinaria, motivada por eventos extraordinarios, y en donde el pueblo, como dicen hoy en día, orgánicamente se organiza y provoca la salida de un gobernante, pues fueron circunstancias extraordinarias provocadas por las circunstancias del momento. Pero no creo yo que tenga atracción una situación como el mecanismo revocatorio. En relación a la limitación de los términos, me parece que, por ejemplo, en la gobernación llevamos más de 50 años en que ningún gobernador está más de ocho años. Por lo tanto, es totalmente innecesario ponerle límites al gobernador porque el mismo sistema electoral se ha encargado de establecer una especie de péndulo en donde nadie ha estado más de cuatro u ocho años. En relación a las alcaldías, que se propone un término más largo, creo que eso hay que cogerlo con pinzas porque si bien es cierto que ha habido alcaldes que por el mucho tiempo que llevan, que han llevado en la silla, han abandonado sus cargos, han desmerecido la obra, etcétera. Hay otros alcaldes que tienen un respaldo muy sólido y en ocasiones hasta aumentan con el paso del tiempo el respaldo que el pueblo le brinda. Creo que en relación a los legisladores hay que buscar unos mecanismos para que haya una manera más equitativa en que se pueda hacer campaña porque no hay duda alguna de que los incumbentes tienen unos accesos a los medios, tienen una por la misma naturaleza en que se hacen las campañas. Creo que eso les da una ventaja, pero pienso que la limitación quizás no es el mecanismo adecuado, sino quizás buscar unos mecanismos de cómo se financian las campañas, etcétera. Sobre los salarios que se trató, también se ha propuesto una enmienda para uniformar salarios. Yo no creo que la constitución sea el lugar para hablar de salario. Yo creo que eso se puede establecer por legislación y que no tiene la constitución que ser el lugar en donde se haga ese tipo de disposición. Pero, de nuevo, creo que hay que mirar cada una con el cuidado que amerita según su peso, según su densidad, según su contenido, y que no nos dejemos llevar por cosas que puedan parecer muy simpáticas y que no sean meramente unos cánticos para la clara. ¿Cómo tú lo ves? Y particularmente, tú que fuiste presidente del Senado, por varios términos, y este dato que trae Hugo, con mucha razón, de que realmente el fenómeno de la reelección de los gobernadores, en el caso particular de Puerto Rico, luego de, bueno, Pedro Rosario Rafael Hernández Colón, tuvieron dos términos, Luis Muñoz Marín estuvo cuatro términos, pero realmente aquí no ha habido, por lo menos en ese cargo, en décadas recientes, un sentido de reelegir múltiples ocasiones a un gobernante, ese no ha sido, no ha sido el fenómeno, y de hecho, en el caso particular que trae Hugo, del verano de 2019, resulta interesante que el electorado, aún con un gobernador del partido nuevo progresista que fue, que renuncia, el electorado reelige, por decirlo de esa manera, al mismo partido con un nuevo gobernante en la próxima elección, que es en el 2020, así que ese sentido, quizás, de rechazo a un gobernante, no se, no se convirtió en un rechazo necesariamente al partido, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Kenneth? Pues mira, yo me sentí esperanzado cuando se anunció a principios del cuatrenio que se iba a crear una comisión para estudiar potenciales enmiendas constitucionales, a ser presidido por Connie Varela. Sin embargo, Connie ha seguido una línea aparentemente más divisiva, más politiquera, porque si tú realmente vas a hacer un trabajo serio, lo vas a limitar a propuestas que gozan de un consenso amplio, como dijo Hugo, que tengan los votos para aprobarse en la asamblea legislativa, necesita dos terceras partes de los votos en el Senado y dos terceras partes de los votos en la Cámara. En el Senado, el Partido Nuevo Progresista tiene 10 votos. Con los 10 votos que tiene, tiene poder de veto sobre cualquier propuesta constitucional, porque tú necesitas 18 votos en el Senado para aprobar y el Partido Popular y los partidos minoritarios, entre todos, tienen 17 votos. Le falta por lo menos un voto de la delegación del Partido Nuevo Progresista. En el caso de la Cámara, hace falta 34 votos para aprobar y el Partido Nuevo Progresista tiene tres votos más que los que necesita, tres votos más que la tercera parte, que es 17, porque tiene 20 votos. Eso quiere decir que una propuesta que no tenga por lo menos tres votos PNP y todos los demás votos de los demás partidos no puede aprobarse. Así que debe limitarse a propuestas que en un diálogo entre los dos partidos principales, que son los que tienen los votos para construir esa supermayoría en Cámara, esa supermayoría en Senado, que sean proyectos que realmente haya la posibilidad de que se apruebe. Ya el gobernador, como dijo Hugo, ha dicho que no ve con malos ojos un límite de términos, de dos términos para la gobernación. Debo recordar que en el caso de Rafael Andrés Colón, tuvo tres términos, pero eran tres términos no consecutivos. Dos términos consecutivos y uno no consecutivos. Habría que evaluar si la limitación es de por vida, dos términos, o si es dos términos consecutivos para la gobernación, tres términos consecutivos para la legislatura y cuatro términos consecutivos para las alcaldías. En el caso de la legislatura, son tres términos en una misma Cámara o puede alguien empezar en la Cámara y luego continuar en el Senado. En el caso de Tony Falsamora, que estuvo diez términos, su primer término fue en la Cámara y los otros nueve términos fueron en el Senado. Puede un legislador estar tres términos en un cuerpo y luego moverse a otro cuerpo y tener cuatro términos, en cuyo caso tendría siete términos en total. Tienen que ser consecutivos esos términos. Hay una serie de detalles que hay que discutir, pero deben ser discutidos dentro del plano de la realidad, dentro del plano de qué propuestas puedan razonablemente tener los 17, 18 votos en el Senado con un voto PNP y los 34 votos en la Cámara con por lo menos tres votos del partido nuevo progresista. Así que creo que en estar tirando ideas, como diría yo, al huipipío, algunas de las cuales no tienen la más remota posibilidad de contar con un voto nuevo progresista en cualquiera a los dos cuerpos es este eh tirarle tirar perdigonazo que no van a dar a dar en ningún lugar. Y yo creo que en ese sentido todavía Cori Varela está a tiempo para limitar el ámbito para que esto no sea un wish list de cuántos grupitos haya en Puerto Rico, sino que sean propuestas que tienen la posibilidad de reunir después de un diálogo, después de una búsqueda de consenso, que realmente puedan reunir las dos terceras partes en la Cámara. Yo coincido con ambos y obviamente recojo el pensamiento de que primero que vender la Constitución no es, no se hace todos los días, tiene que tener una razón y un peso inmenso. Segundo, las propuestas que se han planteado, quizás algunas de ellas que se pueden correr mediante proyectos de ley, no necesariamente vender la Constitución. Y tercero, que debe haber un consenso amplio como plantea Kenneth también, de la necesidad de que hay una realidad electoral en la Asamblea Legislativa que va a requerir esa participación multisectorial o ese consenso multisectorial, o por lo menos mayoritariamente, de una manera amplia para que se pueda dar y que no sea pues un esfuerzo inútil, ¿no? Así que veremos la próxima semana. Otro tema que está sobre la marcha, o sobre la, sobre el tapete, es la aprobación por parte de la AESA federal, básicamente de la vacuna Pfizer como una vacuna para el asunto, ¿verdad? Las medidas de prevención del coronavirus. El CDC ha aprobado ya de manera final. Esos son buenas noticias y segundo, aquellos que pudiesen tener de alguna manera dudas sobre la certeza y la seguridad de estas vacunas, pues este tipo de planteamiento me parece que es importante. Hugo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que la importancia es esa que tú acabas de decir. La comunidad científica mayoritariamente ha dicho que el uso de la vacuna es un método efectivo para disminuir la propagación del virus, del coronavirus. Por lo tanto, ya para mí eso es suficiente para que sea un método efectivo y que uno deba tratar de adherirse a él. La FDA había hecho una manifestación o una declaración de que la vacuna se aprobaba en su fase de que era una emergencia y eso era utilizado como un pretexto por algunos para no vacunarse, aduciendo, bueno, pero lo que pasa es que esto no tiene una aprobación final, sino que es una mera aprobación condicionada, una aprobación a mitad porque estamos en una situación de emergencia. Me parece que la declaración de que es aprobada con todas las de la ley elimina el pretexto de aquellos que utilizaban ese argumento para evitar la vacunación y creo que esa es la fortaleza que le da a los gobiernos que quieren impulsar la vacunación de la gente y me parece que son buenas noticias. Me parece que si la comunidad científica mayoritariamente se ha expresado de esa manera, pues me parece que debe estar respaldado por una declaración oficial y que debe ser seguida por la población en general. Yo creo que una buena noticia, como dice Hugo, el FDA es una de las organizaciones de gran prestigio mundial en términos de reglamentación de medicamentos. Así que yo no veo ninguna razón negativa por no aceptar esta determinación de la FDA y queda todavía determinar que van a permitir que jóvenes de 5 a 12 años también se puedan vacunar. Cuando eso ocurra, pues va a estar todo, todos los elementos presentes. Yo espero que con esta determinación, el mayor número posible de personas que aún no se han vacunado, especialmente una parienta muy cercana a mía, que yo espero que me esté escuchando esta noche y que todavía no se ha querido vacunar, pues acaben de vacunarse. ¿Tú alguna? Y ese es el llamado a todos, a que todas las personas que no se han vacunado, pues tomen la decisión correcta. Y quiero resaltar el dato que dio en el día de hoy el secretario de salud, de que prácticamente el 95% de las personas que están falleciendo en este momento en los hospitales son personas no vacunadas y casi el 85% de los que están hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo son personas no vacunadas. O sea, las estadísticas están ahí y realmente es un riesgo innecesario. Claro, aquellas personas que tengan unas condiciones y demás, pues tienen que orientarse con sus médicos, pero de manera bajo circunstancias normales, pues no hay razón alguna para temer o de alguna manera reudir una responsabilidad no solamente con su propia salud y su familia, sino con terceras personas, sobre todo en lugares públicos. Y yo creo que ese es el llamado que hacemos todos, que ha hecho el gobernador, que ha hecho el secretario de salud, que ha hecho todo el liderato de todos los sectores políticos, sociales y profesionales. Y yo creo que en ese sentido, pues, es la decisión correcta. Bueno, y por último tema, aumento en el salario mínimo, había varias medidas, había tranque. Finalmente, ayer el presidente del Senado anuncia acuerdos con la fortaleza, con el señor gobernador y el presidente de la Cámara. Hay una información en último momento, que aparentemente se ha pedido por parte de la fortaleza, una revisión en algunos de los aspectos del acuerdo de ayer. Si esto pone en peligro o no lo acuerdo, pues no lo sabemos en este momento, pero por lo menos de lo que se anunció en el día de ayer y ha salido de los medios en el día de hoy, por lo que ha expresado el liderato, el presidente del Senado particularmente y el señor gobernador, hay un acuerdo que viabilizaría un aumento del salario mínimo automático para el mes de enero próximo, a 8.50 a la hora, luego un segundo aumento el año siguiente a 9.50 y luego un tercer aumento con unas métricas o con algún tipo de mediciones para el año 2025 aproximadamente, hasta 10.50, entiendo que esa es la cifra. Son aumentos significativos y al ponerle fecha cierta, me parece que eso son buenas noticias y que ojalá estos posibles cambios de último momento pues no pongan en peligro estos acuerdos y sobre todo un acto de justicia a los trabajadores particularmente que por lo menos las estadísticas que vi, por lo menos debajo de 8.50 a la hora, hay cerca de más de 400.000 empleados que pudiesen beneficiarse de esta legislación y hasta 10.50 pudiese impactar prácticamente a 600.000 trabajadores de diferentes vertientes y eso pues me parece que será un acto de justicia y muy positivo. Hugo, ¿cómo tú lo ves? Bueno, el primer punto es que yo creo que en el país hay prácticamente un consenso de que el salario mínimo que está vigente por el tiempo que está ocurrido desde que se aprobó y que ha estado sin revisarse, es un salario mínimo que hoy no hace justicia a los trabajadores. El efecto inflacionario por tantos años ha hecho que en lugar de 7.25, que fue lo que se aprobó hace más de una década, estemos hablando de una cantidad en poder adquisitivo muy reducida a esa cantidad. Así que yo creo que el primer punto es ese. Hay consenso en que eso había que revisarlo para hacer justicia al trabajador. El segundo punto que a mí me parece que es importante es que habíamos visto varias propuestas, propuestas de la legislatura, propuestas del ejecutivo, y yo tenía el temor de que el que no se pusieran de acuerdo a las propuestas se utilizara como un estorbo o impedimento a que se aprobara nada. Por lo tanto, el que haya habido una conversación para tratar de armonizar las distintas partes, me parece que era una noticia positiva. Me parece que también es una noticia positiva el hecho de que se hayan puesto de acuerdo en algunas cantidades y en algunos pasos escalonados. Me preocupa un poco el que el tercer paso en esos escalones, el que lo llevaría a 10.50, no es un paso automático como los primeros dos, sino que está sujeto en unas métricas que me parece a mí que son un poco enrevesadas, son un poco rebuscadas, y que sin duda alguna el proceso inflacionario al cual vamos a estar expuestos, incluyendo el que estamos rezagados en haber revisado el salario mínimo, podría ser que si eso no se revisa de manera automática en ese año, volvamos a caer atrás en lo que deberían ganar los trabajadores. Pero en términos generales me parece una buena noticia el que las partes traten de ponerse de acuerdo, el que se trate de que el proceso no se descarrile y que eso culmine finalmente en un aumento merecido, necesario para la justicia al trabajador. En este último turno te digo que me alegro que están buscando un consenso. Yo creo que hay un consenso claro de que debe llegar a 8.50 efectivo el primero de enero. Yo creo que en los pasos subsiguientes en que todavía hay desacuerdos, no tan solo entre Cámara, Senado y Gobernación, sino entre algunas entidades del sector privado y los trabajadores puertorriqueños, porque aquí no es realmente de los unionados, los unionados todos están por encima del salario mínimo. Es de muchas veces los trabajadores que no están representados por uniones, los que ganan menos de 8.50 hoy en día. Yo personalmente creo que se debe establecer un mecanismo para revisiones automáticas periódicas con el tiempo. No creo que hay que crear una entidad nueva para hacer estos estudios. Para eso hemos tenido por los pasados 80 años o 79 años a la Junta de Planificación de Puerto Rico, que ha gozado en el pasado de un prestigio en términos económicos, en términos fiscales, quizás no tanto en términos permisológicos, pero esto no tiene que ver con permisología. Y yo creo que lo preferible sería que se estableciera que cada dos años la Junta de Planificación certificara cuál fue la tasa de crecimiento del índice de precio al consumidor o algún otro índice que entendamos que refleja la solidez de la economía y las necesidades de los trabajadores. Y que entonces la legislatura tenga seis meses para aprobar otra cosa que no sea lo que certifica la Junta de Planificación y si la legislatura no actúa y el gobernador no firma cada dos años en un plazo de seis meses, pues que entonces la certificación de la Junta de Planificación, ya sea al 100 por ciento o a un 75, 80 por ciento de lo que certifica, se convierta en el en el aumento automático periódico al 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 salario mínimo de Puerto Rico. Y la razón que lo digo es porque si dependemos de las fuerzas políticas para que las cosas se hagan, muchas veces no ocurre. Tenemos por ejemplo la desfachatez que nosotros le pagamos al gobernador de Puerto Rico un salario a todos los gobernadores de Puerto Rico en los últimos 32 años, un salario que hoy en día es el peor salario de todos los gobernadores del país, que el único gobernador que gana lo mismo que la gobernación en Puerto Rico es el gobernador de la Samoa americana, que es un archipiélago de Islita en el Pacífico, que tiene cincuenta y pico de mil habitantes en total. Este no podemos depender del elemento político para estar tomando decisiones como esa, decisiones como el salario mínimo aumentado de año en año, porque flaquean. Flaquean tratando de comprar votos por un lado o flaquean a través de la cobardía política que han demostrado todos los partidos en los últimos 32 años, al no ordenar que el gobernador de Puerto Rico gane un salario razonable a través de los tiempos. Bueno, pues yo coincido con ustedes, particularmente esta última propuesta que trae Kenner me parece muy correcta de que la Asamblea Legislativa pase juicio sobre las recomendaciones de la Junta de Planificación o del organismo que sea que certifique esas variables para los aumentos del salario mínimo y será algo que obviamente estaremos dando seguimiento en la próxima semana. Gracias, Kenner. Gracias a ustedes por su sintonía. Será entonces hasta la próxima semana en este su programa de Batiendo sin Filtro a través de la página de elbocero.com. Que pasen buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!